Vitorio, nosotros lo tenemos bien presente, ha sido presidente de AERCA, pero además de hace varios años haber sido presidente, él siempre estuvo cerca nuestro, no venía a reuniones, pero permanentemente cada vez que se convocaba al empresariado para que venga a dar su opinión o a participar, él estaba de manera permanente, incluso estos últimos tiempos, en los cuales ya no tenía por qué hacerlo, puesto que en definitiva se supone que debería estar más tranquilo, él siempre participó institucionalmente con nosotros y lo recordamos con mucho cariño y afecto, primero porque eso es lo que él daba, cariño y afecto, pero también por su compromiso. Vitorio siempre nos dio un ejemplo que creo que los empresarios debemos tomar, que es valores, valores profundos, coherencia con respecto a esos valores, era una persona sencilla, a pesar de tener una empresa muy moderna, ambiciosa, fruto de esto es este acuerdo que ha hecho con la empresa Cabío, es decir, siempre estaban desarrollando nuevos emprendimientos, entonces nos daba el ejemplo de que, bueno, de tratar de querer más, pero basado en una base moral, ética importante, que bueno, que eso no debe ser ubicado a todos como ejemplo. Yo ayer estaba, cuando voy al Cepelio, veía el recuerdo de los bomberos y de toda la comunidad social, puesto que él era una persona comprometida socialmente y con un firme compromiso social, no solo empresario, sino también desde lo personal, entonces no estaba encerrado en su empresa, de hecho era una persona muy trabajadora, pero también estaba preocupado por lo que pasaba en la sociedad. Yo en lo particular creo que con los dedos de una mano uno puede contar a las personas que sobresalieron de nuestra sociedad villamariense a lo largo de su historia y una de ellas es Don Vitorio. Hoy en el diario es socio fundador del Rotary, o sea, él ha participado en cada emprendimiento social, la importancia que ha tenido la ciudad ha estado atrás y ha sido un elemento importante, o sea que eso muestra que es un hecho valorable y para ser tomado como ejemplo.